La pobreza está aumentando Y cuando llegan, ¿qué hacemos nosotros? Cerrarles las fronteras Después de tantas guerras, sufrimiento y traición Seguimos en aprender realmente cuál es la lección Si compartimos y miramos por el que está a nuestro lado Poco a poco la pobreza por fin se habrá marchado No body wants you here, fuck you, poverty ¡Muruto! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, por favor!